El día de ayer nuestra Ministra de Salud desarrolló un nuevo encuentro de expertos que a lo largo de la pandemia desde el primer día ha sido una forma de trabajo que ha permitido trabajar con diferentes áreas, diferentes profesionales y diferentes instituciones en poder acordar y consensuar criterios a seguir frente a la pandemia. En este punto, en el día de ayer, se estuvo trabajando en diferentes temas, pero el punto a resaltar ha sido lo que tiene que ver con el uso de barbijo, a partir de hoy hay un decreto vigente que hoy fue comunicado desde el Gobierno, tiene que ver con lo que el barbijo hoy deja de ser obligatorio, pero sigue teniendo una fuerte recomendación del punto de vista sanitario en lugares cerrados. Recordemos que hasta ayer venía siendo obligatorio por un decreto que estaba vigente a partir del día de la fecha. Hoy lo que nosotros del Ministerio de Salud planteamos es una fuerte recomendación, ya que no solamente el barbijo, sino también el lavado de manos, ventilar los ambientes, la higiene de manos, no compartir elementos personales, siguen siendo recomendaciones que están más vigentes que nunca, porque son recomendaciones o medidas que nos han permitido a nosotros poder sobrellevar la pandemia en conjunto con lo que ha sido la vacunación. Veníamos trabajando en un reporte diario de casos y a partir de la última reunión del COFESA, que es la reunión donde se reúnen todos los ministros de la Nación, se definió un reporte semanal. Así que a partir de ahora, todos los lunes en la provincia de Santa Fe, se va a emitir el reporte de casos, como decíamos antes, de manera semanal. Y esto tiene que ver con varias cosas. Primero con el alto nivel de cobertura de vacunación que tenemos, y también cómo cayó la incidencia de casos. En los últimos 15 días hubo solamente 600 casos, si comparamos con lo que fue en el último pico, la tercera ola en enero y febrero, en la cual había habido un aumento exponencial de casos, con una repercusión en el sistema sanitario, como tuvimos en mayo el año pasado, con casi un 100% de ocupación de camas, a diferencia de lo que pasó en esta tercera ola, en la cual, gracias a los altos niveles de cobertura que tuvo la provincia de Santa Fe, que vale recordar, hoy estamos en un 57% de la población, perdón, 87% de la población con dos dosis, y un 54% de la población con tres dosis. Eso nos pone dentro de las provincias con mejor cobertura a nivel país, estamos casi 10 puntos por encima del promedio nacional, pero también hay una nueva indicación a nivel nacional, que es el segundo refuerzo. ¿A quién está destinado? Está destinado a todas las personas mayores de 50 años, sin importar grupo de riesgo, ni ningún otro factor, es decir, todos los mayores de 50 años, todas las personas entre 12 y 49 años consideradas inmunocomprometidas, y todo el personal estratégico. Esto que acabamos de describir son todas las personas que hoy tienen indicación de ponerse el segundo refuerzo, que tienen que tener un intervalo de 4 meses en relación a la tercera dosis. A partir de mañana ya se va a estar turnando a lo largo y al ancho de la provincia, a todos los mayores de 80 años, de la misma manera que lo turnamos en las anteriores dosis, se lo va a turnar en esta situación, y ya hemos comenzado con el personal estratégico que se los vacuna en las propias instituciones. También estamos en medio de la campaña antiripal 2022, debido a que se adelantó, recordemos que siempre lo que es la vacunación antiripal y la circulación del virus influenza, es principalmente a partir del mes de abril. Nación emitió una alerta epidemiológica hace un tiempo, en la cual se empezó a ver que fines de febrero y principio de marzo había empezado a ver un aumento en la notificación de casos de virus de influenza, por eso es que se adelantó la campaña antiripal, ya estamos en un punto, la verdad que es muy importante, porque hemos lanzado lo que es toda la vacunación de personal estratégico en nuestros trabajadores de la salud, ya hemos vacunado lo que tiene que ver con los geriátricos, se hizo un operativo itinerante tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, y también ya hemos avanzado en distribución de vacunas en todos los sectores públicos, para que toda la población que tenga indicación pueda acercarse a vacunarse en base siempre a la disponibilidad de vacunas.